Está fresco tu cristo, está fresco tu cristo, me va mal, me va mal, voy a irme a probarlo Esto no es el carrusel completo, nada más que estoy grabando así como la construcción Mi primavera aquí y yo vamos Te ayudo, bro, a construirla De aquí a aquí ya termina Pero acá adentro tengo una idea Vamos a dar de vueltas así rápidas para así terminar Voy a ir para allá Mientras nosotros construimos voy a poner pausa para que no se aburren Bueno, así vamos gente, es tan despierta que llevamos un minuto pero ¡ay! ¡cállate, quédate! Bueno, no llevamos un minuto, llevamos más que esto Este, ¿verdad que sí, primo? Voy a ver cómo va mi primo con estas cosas que fastidian mucho Yo mientras le sigo por allá Bueno, nos vemos en unos minutos cuando terminemos Bueno, pues así vamos gente, así vamos Mi primo ya, ya casi Ya casi, le falta poco Pero yo Me falta nada más el techo de cristal y ya Bueno, no falta poco más de tú No, mancha Pero es que tú no lo pones, tú no, tú no lo pones bloque por bloque, yo sí Pero las vallas son más difíciles Ahí ustedes escriban en los comentarios que es más difícil ¡Ay, que quédate! Bueno, ya Te voy a cortar Mientras hago esto Mientras hago esto Gracias por ver el video. Aquí les voy a hacer una pregunta, ¿hay cristal o no? ¿Qué piensan, hay cristal o no? Pues vamos a ver. Hay cristal, solo que parece que no lo hay. Pero si parece que hay cristal. No parece que hay cristal. Mira, ven, 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 ven bro. ¿Acá donde pongo el bloque hay cristal o no? Ve lo de mi punto de vista. Ahí no, ve lo de mi punto de vista. Así que hay cristal. No te haces pelotudo porque te mostré que había cristal, pero no, este es un pelotudo. Andate para allá. Bueno, pues no lo hemos terminado, pero vamos a probarlo. ¿Cómo que no? No, no manches, bro. Todavía falta la bajada. Sí, velo. Va, pues no, yo no le voy a poner los cabines. Ese es mío, ese es mío. Empecemos. Aquí empezamos con la subidita. Vamos. No, el alieno se quedó atrapado. Pues bueno, esta es la primera parte del video. No creo que hoy acabemos el carrusel porque va a ser muy grande. Yo tengo planeado que sea muy grande. Ah, negro. No, 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 no. Ya deja de ser mal positivo. Bro, mira que por donde vaya, puse todo la popolla estenada. Bro, yo puse mayormente todas las fallas. No, 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 no me quiero arriesgar de poner ahí la tenete. ¿Entonces nos vamos a tomar un descanso? Ajá. Bueno, pues aquí terminamos la primera parte del video. Nos vemos, amigos. Y pues bueno, nos vemos viendo algo hermoso. Adiós. Adiós. ¿No morí? No. Tú sí moriste. Ayúdame. Ayúdame. ¿Respawneciste de dónde estabas, eh? Sí, ayúdame, bro. Sácame de aquí y ponerme el educativo. Ay, yo voy. Ay, ayuda. Bye.